Ahora Pablo da una forma, una de las formas de oración apostólica que el Espíritu Santo manifiesta a través de la Iglesia. Él intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Que sí que usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que ora a través de usted con gemidos. Que lo unja a usted para gemir. Y un gemido es como un lamento que sale por su boca. Una expresión del dolor que hay en su corazón. Porque tales o cuales familiares están perdidos. O tales o cuales personas tienen SIDA. Hay tantas cosas que nos hacen sentir dolor. Y usted gime como una expresión de que hay ese dolor ahí dentro. Los judíos en todas las épocas, aún sin el Espíritu Santo, eran expertos gimiendo. Y hoy en día, todavía sin el Espíritu Santo y todavía sin creer en Cristo, pegan la cabeza en el muro de las lamentaciones y están horas y horas y horas gimiendo. Y Dios los ayuda. Aunque ellos no lo piden ni lo saben, el Espíritu de Dios los ayuda. Horas y horas gimiendo ahí, 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 ahí. Están esperando su Mesías. Lo que no saben ellos es que el Mesías de ellos es el Esposo de nosotros. Palabra, lo que Dios le ama. ¡Gloria a su nombre! ¡Precioso Jesús! Quiere decir que cuando el pueblo de Dios comienza a gemir, cosas grandes suceden. Ahora, hay algo que usted debe entender claro. Y es que en la oración con gemidos hay dos propósitos principales. El primero de esos propósitos, ahora la Biblia, Gálatas capítulo 4, verso 19. El apóstol Pablo lo explica ahí en forma clara y precisa. Gálatas 4, 19. ¡Gloria a Dios! El apóstol dice, está escribiendo en la carta a los gálatas, porque los gálatas estaban medio titubeantes y se habían estado moviendo hacia los rudimentos de la ley después de haber sido llenos del Espíritu y de conocer la gracia del Señor y la fe en Jesucristo. Y Pablo los amonesta y le dice, ¡Hijitos míos! ¡Que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros para que Cristo sea formado en vosotros! Dice que la oración con gemidos es como la mujer cuando está a punto de ver la luz que grita con todo porque el dolor que tiene es terrible. Entonces fíjense a la dama que han probado esa diacruz. ¡Han dado lo que él vive! Y entonces la persona gime y le hace esos gemidos indecibles, indecibles, porque en ellos no hay ninguna pronunciación que se pueda entender ni ningún vocablo de lo que usamos cuando hablamos, sino que es lamento a toda profundidad. Y usted pidiéndole en su mente al Señor, ¡Úngeme para esto! Y gime, Espíritu Santo, sé tú, no yo. Y gime, y el Espíritu Santo empieza a tomar dominio. Y cuando toma total dominio, esos gemidos salen que parece que el techo va a volar. Pero ese gemido mueve a Dios a cualquier milagro. Pero uno de los milagros grandes es que pueda engendrar a Cristo en usted que está gimiendo y en otro que usted está presentando en su mente al Señor, familiares, vecinos, hermanos y libreses que no están muy calientes. ¡Hala, lo que él vive! Dios quiere engendrar a Cristo en nosotros. Que usted pueda gritar como Pablo, ¡No vivo yo! ¡Vive Cristo en mí! Y la oración clave para que ese nuevo nacimiento ocurra es la oración con gemidos indecibles. Donde el Espíritu es el que lo impulsa a usted a gemir. Usted usa su boca, por supuesto, pasó el andado boca, sonríe, se le ama y garganta para que lance esos quejidos, esos gemidos lastimeros. Pero usted, con la unción del Espíritu, lo hace de una forma que va a mover a Dios. ¡Sea bendito el Señor Jesús! Bueno, si los judíos lo pudieron hacer sin tener el bautismo del Espíritu Santo y gemían por horas y por horas y días completos metidos en ayuno y movían a Dios a cualquier milagro, a cualquier bendición, ¿cuánto más nosotros los aleluya? ¡Hala, lo que se le ama! Que tenemos el Espíritu por dentro. Lo que hay que pedírselo. Acuérdate lo que dice tu palabra, que yo no sé orar como conviene, que yo soy débil para orar. Intercede tú por mí, intercede tú por mí con gemidos indecibles y abra la boca y lanza el primero. Y va a encontrar que de pronto el Espíritu toma dominio y siente la presencia de Dios y los gemidos salen ahora con una fluidez y con un poder penetrador tremendo. Y lastiman a Dios. ¡Hala, Dios! ¡Hala, Dios!